Continúa la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita y Max Verstappen ha quedado fuera de la clasificación dejándole la oportunidad al piloto mexicano Sergio Checov Pérez. Fernando Alonso pelean por la pole. Max Verstappen tuvo problemas con la caja de cambios y llegó a pits con algunos problemas. Inmediatamente el equipo revisó el auto y Max Verstappen visiblemente enojado se bajó del auto. ¿Podrá Checov Pérez ganar el Gran Premio de Arabia Saudita?